En el Magdalena Medio sonsoneño, específicamente en el corregimiento La Danta, se encuentra un ecosistema único, las cavernas. Hoy en Sonson TV compartiremos un recorrido por esta belleza natural del municipio. Las cavernas están ubicadas a tan solo 5 minutos del parque principal de la cabecera del corregimiento La Danta, en cualquier tipo de vehículo. Es un maravilloso atractivo que se encuentra en esta región. Cuenta con una impresionante historia y ecosistema. El sistema de cavernas y cuevas se ha convertido en un lugar esencial para la aventura, donde se ponen a prueba los miedos. Igualmente, se pueden presenciar las aves nocturnas, conocidas o llamadas guácharos. Las cavernas son cavidades en el interior de las montañas. Su formación ha tardado miles de años y ha sido labrada a través del paso del agua en su interior. Las cavernas tienen una entrada y una salida y son santuarios sagrados, pues fueron un lugar de formación de chamanes de la comunidad de Pantágoras hace aproximadamente 2.500 años. Estas cavernas son lugares de profundo respeto, pues allí converge la vida natural de minerales, plantas y animales, con la energía milenaria de los ancestros nativos que la albergaron. A estos petroglifos se les han sacado deducciones, pero como tal no se sabe qué es. Se han sacado deducciones debido a que otras tribus indígenas realizaban también petroglifos con su milice y esas tribus todavía perduran en el tiempo. Acá podemos observar otros. En el corregimiento La Danta hay guías que conocen el recorrido. Además, es esencial que ellos acompañen a las personas que decidan conocer este ecosistema, esto para evitar cualquier tipo de contratiempo. En el corregimiento La Danta, conocer las cavernas es una aventura de naturaleza, historia, cultura y reto a los miedos. La Danta hay guías que conocen el recorrido.